Y bueno, estamos terminando ahora las proyecciones de los trabajos finales de los chicos que son producciones que vienen construyendo durante todo el año. Las producciones dejan en cada uno de ellos una sensación de participación y de conmoción también porque en realidad los pone en un marco de igualdad en las producciones de todos los chicos y en un marco de construcción de las realidades de diferentes situaciones. Los participantes somos de distintos grupos sociales y de diferentes lugares y espacios de construcción de la ciudadanía, colegios, organizaciones sociales, chicos que venimos del interior y con mucho esfuerzo. Y bueno, nosotros participamos gracias a la convocatoria del programa Jóvenes y Memoria a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y bueno, organizado por la Comisión de la Memoria de Buenos Aires. El campamento es la primera vez que se hace, así que muy contentas nosotros de participar. Para nosotros como cooperativa ha sido muy productiva, somos 27 socias y nos han hecho la propuesta para participar, bueno, la cooperativa en sí pertenece al programa Ellas Hacen, pero la propuesta nos ha hecho la agrupación Colina y bueno, hemos aceptado, hemos aceptado venir y bueno, probar nuevas experiencias, aunque nosotros ya hemos participado también en otros espos, hemos ganado a nivel nacional como mujeres, bueno, ahí nos hacemos llamar Mujeres Luchadoras de la Vida, pero también pertenecemos al programa y hemos ganado un concurso a nivel nacional y bueno, y esto ha sido también porque es una experiencia linda porque hemos participado todas, nuestras cooperativas, no compartidas con otras, pero también hubiera sido lindo atraerlas a ellas también. Pero esta ha sido una hermosa experiencia porque hemos compartido con, como dice Dani, con chicos de otro lado, es lindo porque yo me he sentido, yo estoy terminando mi secundaria, estoy terminando mi secundaria, aprendo mucho de ello y estoy muy orgullosa de haber participado. ¡Gracias!